¡Momento de sorteo, Gato Chef! ¿Estás listo? Pues estoy totalmente listo Muy bien, entonces los papelitos aquí también están listos en la... ¿Cómo se llama? A ver, dale la vuelta En la cosola En la mesa A ver, Miriam Miriam, por favor ¿Yo? Sí, gracias A ver, Edison, adelante Vamos a mezclarlo ¿Ok? ¿Te quedó? No, tú, tú, tú ¿Ok? ¡No! ¿No canta? ¡No! No voy a aprender a hacer la comida navideña ¿Quién va? ¿Quién va? Richard Pereira ¡Richard Pereira! ¡Ah, muy bien! ¡Corre a la cocina! ¡Corre a la cocina! ¡Corre a la cocina! ¡Corre a la cocina! ¿Y la música? ¡Richard, corra! ¡Corre a la cocina! ¡Gato Chef Richard Pereira! ¡Te acompaña en la cocina de Alía! Pero perfectísimo Esperamos aquí a Richard Pereira Que pase hasta el set Pero ahora sí comenzaremos ¿Qué es lo que vamos a preparar Para las personas que quieran variar Un menú diferente en Navidad? A veces me pasa eso a mí Que en mi casa, picana Muy delicioso Iba donde parientes, picana Picana y de repente Ha habido un momento que decía ¿Por qué no habrá otro plato? Y comenzó el interés ¿No? En buscar platos navideños Y lo que vamos a tener ahora es Un peseto relleno ¡Perfecto! Ahora sí nos vamos con la receta Que tenemos listo en nuestro menú Y lo que vamos a necesitar Para preparar nuestro peseto relleno Es Te digo gatito A ver Un peseto 200 gramos de ciruela Una zanahoria Un tallo de apio Una rodaja de piña Dos dientes de ajo Tocino Vino tinto Cordel para amarrar Sal Pimienta Así de sencillo Además un kilo de camote Un paquete de queso crema Azúcar morena Maravijos Huevo Y jugo de naranja Esa está la guarnición Exactamente ¿Cómo vamos a hacer? Lo primero que tenemos que Que saber Es que tenemos que comprar un peseto Ya Un peseto también es llamado choclo En otros lugares Es un músculo redondo ¿Ya? Hay dos formas Una que le abrimos un hueco al medio Ahí le ponemos el relleno Pero que les voy a enseñar ahorita Es un poquito más fácil ¿Ya? Vamos a abrir por la mitad El peseto lo abrimos por la mitad Ok Como un librito Muy bien Hasta ahí está fácil ¿No ven? Luego la mitad de la mitad La mitad de la mitad La mitad de la mitad Muy bien Así lo abrimos Perfecto Estamos bien Y a este lado Hacemos lo mismo La mitad de la mitad La idea es que Luego nuestro peseto Se pueda enrollar Oye Ah buena explicación Claro Bien Vamos a salpimentar Siempre que manipulen Los alimentos No se olviden Que tienen que lavarse Primero las manos Siempre Siempre lavarse las manos Muy bien Vamos a poner sal y pimienta Que es re sencillo ¿No? Re sencillo Luego de poner la sal y pimienta Vamos a proceder a armar nuestro rellenito Que es re sencillo Vamos a utilizar frutas con carne Porque a veces dices ¿Cómo fruta con carne? Pero van a probar que es una cosa súper deliciosa Vamos a poner Apios Oye Las verduras entran ahí Muy bien Pense que la verdura era para Para acompañar Apios dentro Es un peseto relleno No te olvides Exactamente Le vamos a poner Piñas Piñas ¿Será que el DJ no puede poner musiquita? ¿Te parece? Por supuesto Que me ponga DJ Ahí Raúl sabe Que música me gusta Raúl sabe que música A ver la música que le gusta Acá Acá Darle las pepas Unos apiecitos más Yo le voy a poner por acá Ajo Muy importante el ajo Si usted se está olvidando de un detalle de esta preparación Puede ingresar a nuestra página Facebook Y ahí usted podrá encontrar Todo el detalle de esta preparación De todas maneras Te comento Richard Ya Que esa preparación También lo vamos a enseñar en la escuela Gatochef Muy bien También en la escuela Gatochef Hoy día en la noche Hoy Hoy día en la escuela de la zona sur Perfecto Porque de repente Como que Me he interesado mucho en enseñar Y hemos comenzado a Oh correcto A ver sucursales Exactamente A ver que bien Hoy lo vas a Envolver Lo vamos a envolver Yo voy a la escuela esta noche Para Vas a la escuela Quiero hacer algunas preguntas más Perfecto Y como enterarse Del movimiento Gatochef ¿Sabes? ¿Cómo no? Pues fácil A ver ese Vas a entrar Al Facebook Exacto Vas a buscar Gatochef Y listo Ahí está mi fotografía Ya somos una comunidad Con 95 mil fans O sea ya está grande La comunidad Y ahí se van a enterar Lo que estamos haciendo Para esta Navidad Para estas vacaciones con los niños Recetas navideñas En la sucursal de San Pedro de la Paz En la sucursal de la zona sur Oye Y también tenemos una sucursal En Cochabamba Oye Ni Messi tiene tantos seguidores Y también Muchas gracias No se olviden Que vamos a estar presente En Tarija A mediados de diciembre Y estuvimos hace unas dos semanas La gente muy acogedora Y muy feliz Oye ¿Te acuerdas que nos vimos en Tarija? Nos vimos en Tarija En un hotel Sí Exactamente Ahí va a ser tu curso No Va a ser una escuela en Tarija Ah perfecto Ah una escuela Una escuela que se llama Secapaz Una súper ¿Verdad? Oye Esa música es del DJ ¿No? Ahí lo tenemos ahí Ahí se está rajando ¿No? Ahí Ven Aquí estamos Amarramos nuestro peseto Y lo vamos a llevar a Sellar ¿Qué significa sellar señores? Llevar a calor fuerte Para que se forme una costra encima Para que los jugos no se salgan después Ok Lo primero que vamos a hacer es sellar Vamos a preparar la guarnición Rápido ¿Por qué tenemos que preparar? Esta es una guarnición súper increíble Le va muy bien en Navidad Le va muy bien con esta carne Y fácil de preparar En realidad es muy fácil te vas a dar cuenta Pero es un lujo Claro A ver Camote Le hemos puesto puré de camote Puré de camote Le vamos a poner después de eso Un huevito Un huevito No nos olvidemos también ponerle Quesito 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 crema Quesito crema Y vamos a mover esto Enérgicamente ¿Ya? Bien Enérgicamente vamos a mover y mezclar ¿Vieron? Si me ayudas A ver Pero falta Perfecto Pero está muy bien pues ¿No? Está muy bien Ok Eso Desde más abajito El manguito Desde ahí Exactamente Eso ¿Viste? Mezclamos ¿Qué más hacemos? Aquí vamos a dar la vuelta Ya está formando la costra ¿Ven? Ya está formando la costra Esa es la idea Ok Enérgicamente Ya estamos Es excelentísimo Y con la música buenísima Bien, bien, bien Bien Esa es la actitud Richard Esa es la actitud Con la cocina Mereces tú Ir a los cursitos De cocina Ahí Nunca está debajo ¿Vos sabes? Cualquier rato nos puede tocar la cocina en casa Y hay que sorprender Excelente Péstame ahora Aquí estamos Aquí estamos Ponemos en nuestras fuentes Para llevar al horno Nuestro soufflé de camotes ¿Ya? Suflé de camotes Y dulcecito, ¿no? Es dulcecito Pero le falta todavía El camote es dulcecito Le hemos puesto quesito crema Le falta todavía Y un huevito Un huevito Después de eso Le vamos a poner un poquito de juguito de naranja encima No te creo Un poquito de juguito de naranja encima Y unos malvadiscos Unos más melos Unos más melos Y aparte también le vas a poner azúcar morena Esta preparación es excelentísima Desde ese toque dulzón a las comidas Súper Bueno Hágalo señora Hágalo amigo Atrévase a hacer cosas nuevas en la cocina Experimentar la cocina es lo más fácil que hay Y aparte es lo más divertido Es lo más divertido Ya está sellada la carne Falta un pedacito más Al otro lado Dame la vueltita Nos quedamos sellando la carne ¿Te parece? Y lo vamos a meter a la hora ¿Dónde lo han puesto? ¿Dónde me pusieron mi Pyrex? Ahí está Ahí está ¿Dónde está el Pyrex? Este Richard se pasa, ¿no? Ahí está Ocultándome las cosas Perdón, perdón, perdón Ocultándome las cosas Ahora sí Luego de que se ha sellado Ok Vamos a Poner ¿Oye? Ah Un chorrito de vino ¡Vino! Vino ¿Por qué? Porque la carne va a soltar sus jugos Ya Y cuando suelte sus jugos Con el vino Unas salsas muy increíbles Esto al horno ¿Qué pasa el horno? Oye, ¿me he puesto una manita? Ahí está Ahí está Dale nomás Tranquilo, tranquilo Está caliente, ¿no? Metemos al horno Que ya tiene que estar precalentado A 200 grados centígrados Ya Vamos a poner también nuestras Guarniciones Nuestros souffles Y esperamos Oye, qué rapidito Oye, bien Súper rápido ¿Para qué? Lo que es súper sencillo Muy bien, muy bien Súper sencillo en la cocina Utilizo Bristar Yo utilizo Bristar Con todo cariño Porque cada vez Que me lavo las manos O cuando estoy lavando el menaje de la cocina Listo Con el trono No pasa nada Perfecto Y aparte Boliviano Vamos con más Vamos con más 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 DJ DJ Súbale el volumen Por favor Que se sienta a la mañana Esto es una fiesta Quiero mostrarles Cómo está quedando esto Ah, bárbaro Notable, fenomenal Increíble Mira cómo se puede gratinar El queso en el soufflé Cómo comienza a quedar El peseto relleno Esto va a ser una Real delicia Esperamos Una real delicia Una real delicia Muy bien Pase las vaquitas Por favor Dos pesitos Ah, por supuesto Eso no puede faltar Muy bien, ahí tiene Muy bien, señor Aunque piso devolverte Te digo Toma, toma, toma Porque ahora tengo Para todos ustedes A Coca-Cola Cero Es riquísimo producto Definitivamente Porque ahora Coca-Cola Cero Dos ritos retornables Ahora te permite ahorrar Ya que solo pagas Por el líquido Con Coca-Cola Vamos a irnos al karaoke Te puedo ubicar en Facebook ¿No? Me decías Me puedes ubicar en Facebook Muy bien ¿Cómo ubicarse Para enterarse de los cursos? Facilito Buscan GatoChef En el Facebook Le ponen like Somos de A95 mil fans Muy bien Así de sencillo Y ahí se van a enterar todos Ok Esa, vamos con el karaoke Salud con Coca-Cola Coca-Cola Cero Ahora a cantar Se dijo Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientas que te quiere Más que nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Que ganaron los hombres Gracias Gracias ¡Ganámonos tú eres! ¡Ganámonos tú eres! Pásenla lindo Que le vaya muy bien Oye, qué lindo ¡Ganámonos tú eres con el sol ¡Ganámonos tú! Misies , lo que soñó ¡Felid o qué? ¡Ganámonos tú!